Hola, aquí estamos, aquí les habla Serios de Eterna, y aquí vengo con un video especial para esta noche buena, navidad, y el 2015 que se acerca, y desearles a todos mucha paz, mucho amor, y sobre todo mucho éxito. Es imposible mencionar a todos, como también imposible dejar de mencionar a quienes estamos a cargo, como también a Kitenkiri Tenshi y a Keep Your Solution, por ejemplo, saludar a Katsuna, a Mariana, a Pia y a Niko, en los que sonamos grupos. Y por ejemplo, en Keep Your Tenshi y a Kitenkiri Tenshi, por ejemplo, a Mitsu, Naila, Elmalin, Royal, y varias más quienes se integran en Seguro. También saludar a Toño GK, que tengan mucho éxito para esta temporada que se viene, la temporada 2015 de Vichy Mas, no se olviden, también voy a estar aquí. Y quiero saludar también a Sonny, Sonny Adelna, a Stephanie, Sammy, que habla Andrea, a Harika, a Luli, a Piyoko, Brenda, Yosita, Kaquito, a Eduardo. También a... Bueno, me la pasaría, me pasaría todo el video mencionando a todos, pero digo yo, es la intención, más que nada. Así que, a todos, 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 Feliz Navidad y un exitoso 2015. Y aquí, una papá chumpa. Serios, aquí me está hablando. Adiós.